En la producción francesa Regreso a Ítaca, cinco amigos se reúnen en La Habana, Cuba, para celebrar el regreso de uno de ellos después de 16 años de exilio. El cineasta francés Laurent Cantet es el artífice de esta producción de nacionalidad francesa, la cual sin embargo se percibe como muy cubana. Fue filmada en su totalidad en La Habana, es hablada en español y la protagonizan cinco excelentes actores cubanos, encabezados por el máximo divo de la isla, Jorge Perulo Ría. La obra tiene un planteamiento teatral y se desarrolla no en un escenario, sino en una terraza. Algunos amigos, cuatro hombres y una mujer, se reúnen para conversar, recordar, escuchar música, bromear y discutir. Terminan revelando secretos íntimos y verdades incómodas. El motivo de la reunión es el regreso de uno de ellos, quien vivió en España durante 16 años y ahora ha vuelto para quedarse. El sólido texto de Leonardo Paduro va revelando el carácter de los personajes, sus sentimientos encontrados de nostalgia y frustración, su actitud política desilusionada ante el ocaso de los ideales revolucionarios y la convivencia con un régimen que determinó la vida de todos. Detalles inquietantes como la matanza real de un cerdo fuera de cámara, que asume siniestras connotaciones simbólicas, puntúan una película que convence sin entusiasmar. No siempre cumple con su objetivo de resumir la experiencia colectiva del pueblo cubano con su pasado tumultuoso y su futuro incierto. Sí se trata de un válido acercamiento humanista a un tema complejo. Tiene diálogos de peso, una cámara aparentemente informal pero muy atenta y un puñado de actuaciones de primera. Calificación 7 para Regreso a Ítaca.